El presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, en su visita a Chiapas, impartió una conferencia magistral sobre las reformas políticas del Estado en las instalaciones del Auditorio del Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a la que fue invitado por alumnos de la Escuela de Psicología de la misma institución. Durante su participación en esta conferencia, el presidente del Senado de la República enfatizó que la iniciativa de ley sobre el fuero militar es fundamental porque gira en torno a las garantías proporcionadas al Ejército en el combate a la delincuencia organizada, así como que el personal castrense se someta a juicio civil como cualquier integrante de corporaciones policíacas o un ciudadano común. Ante la presencia del rector de esta Casa de Estudios, Roberto Domínguez Castellanos, Beltrones comentó también la iniciativa de la Ley de Fomento al Primer Empleo, que busca brindar a las generaciones ninis oportunidades de obtener un trabajo aún sin experiencia y que brindará a los egresados mejores oportunidades. Los senadores hemos elaborado una iniciativa de Fomento al Primer Empleo, pero muchos de ustedes se preguntarán, pues ¿para qué sirven las leyes? Además de para poner orden en el país, porque el país necesita orden, orden en la economía para que la economía crezca más y se generen los empleos, orden en el tema de seguridad pública, para que no nada más la disciplina que ustedes están adquiriendo en una universidad de calidad sirva para pasar unos buenos años en el mismo colegio, en la misma universidad, sino para que cuando salgan de la universidad exista crecimiento económico en el país, en el Estado, y que ese crecimiento económico se refleje en mayores plazas y oportunidades de trabajo para todos y cada uno de ustedes.